Les mando un saludo hasta allá a Polonia. Me ha agradado mucho tener la compañía de Wojtek aquí con su familia. Y apreciamos mucho también su ayuda que nos han dado aquí con los niños del Porvenir. ¿Qué más podemos decir? Para Pascua. ¡Oh! ¡Para la Pascua! Que la pasen muy bien con toda su familia. Muchas bendiciones y que la pasen bonito. Muchas gracias. Muchas gracias.